¿Sabe cuántos participantes ha tenido esta ordenanza? El récord histórico de Madrid, 7.967 participantes. En tanto en cuanto estén ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, se van a defender los derechos del GTV. Un modelo más neutral, un modelo que permite participar a todos y un modelo que se circunscribe a asuntos relacionados con el ámbito territorial del distrito. ¿A qué son el cuadranada? Un mena cocinando para una familia madrileña. Pues eso ocurrió. Ocurrió aquí en Madrid. Lo digo para que cuando hable de los menas también piense que eso lo hacían en Madrid. Nos pareció una auténtica tomadura de pelo a los ciudadanos porque de 1.214 proyectos ustedes solo ejecutaron 191 y nosotros hemos ejecutado los proyectos de presupuestos participativos que ustedes dejaron pendientes. Porque ustedes como equipo de gobierno se acordaron de los distritos del sur y el este con todos mis respetos al final del mandato porque han necesario los votos del sur y el este.